Limpieza porque por ahí pasa la quebrada, la quebrada de León, la quebrada de San Ildefonso, entonces vamos a darle la prioridad, en este caso, a esos puntos críticos, fichas técnicas, donde el 9, 10 de marzo hubo problemas por las lluvias intensas. Anunció que limpiarán el cauce de las quebradas en la provincia de Trujillo ante la llegada del fenómeno El Niño. El gerente de Defensa Nacional reveló que detectaron ocho puntos críticos. Ya hemos identificado exactamente un promedio de ocho fichas técnicas en todo lo que es la provincia de Trujillo, sobre todo en los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, incluyendo Huanchaco. Ya hemos identificado en el transcurso de hoy, en la última ficha técnica, y ya para hacer las gestiones correspondientes y ya de repente la próxima semana o más o menos las primeras semanas de octubre, ya como gobierno regional vamos a intervenir. Tenemos Indoamérica, tenemos Mampuesto, tenemos el botadero de Huanchaco. Según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno regional de La Libertad tiene más de 21.700.000 soles de presupuesto para el fenómeno El Niño. Sin embargo, a la fecha solo se gastó el 3%. Hay que tener presente que hay presupuesto que ha ido, que figura, que son para arreglo de postas de salud, de hospitales por parte de salud, de educación. Y lo que concierne al gasto del gobierno regional es por el canon minero. Entonces se va a dar uso a eso y se están dando prioridades. Y como vuelvo a repetir, ya en el transcurso de la próxima semana, o a más tarde, primera semana de octubre, ya como gobierno regional vamos a intervenir sobre todo en los puntos críticos, fichas técnicas de los distritos donde ha habido bastante afectación tanto a las personas como a las viviendas. Edwin Dávila también respondió porque a la fecha no tienen su plan de prevención contra el riesgo de desastres, como lo alertó días atrás la Contraloría General. Ese plan lo está elaborando la sugerencia de defensa civil, pero después tenemos el plan de operaciones de emergencia, el plan de contingencias, el plan de acción sí está vigente y actualizado. El único plan que falta a nivel región La Libertad es el plan preventivo que ya lo están formulando, elaborando, para que en este caso, pues en el transcurso del mes de octubre, ya esté finiquitado. En su último comunicado oficial, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, EFIN, reveló que para el verano 2024, las magnitudes de tener un niño costero moderado son de 56%, mientras que fuerte es de 25%. Ojalá que las autoridades actúen oportunamente para mitigar los daños.